Hola amigos se llegó el verano y aunque para algunos el verano significa béisbol, para los latinos significa fútbol y este fin de semana arranca el torneo más esperado de la CONCACAF, la Copa Oro. Bueno yo no sé mucho del fútbol pero yo sé que esta noche juega, ¿cuáles son los dos equipos que juegan? Va a haber un clásico centroamericano, Honduras y Costa Rica. Exactamente yo sabía eso, también sé que hay una fiesta grande el domingo pero vamos a hablar un poquito de eso en un momentico. En este torneo habrán las selecciones de Centroamérica y Norteamérica y el Caribe. Empezando con el grupo A donde está Honduras y Costa Rica y obviamente esos son los dos equipos favoritos y va a ser una pelea hasta la muerte. A mí me gustó el grupo B, tú sabes por qué, porque está mi país los Estados Unidos, aunque tengo amigos panameños, creo que mi equipo de los Estados Unidos sale del grupo B. Y en el grupo C está México y básicamente ellos son los favoritos, mis disculpas a los amigos. No, 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 no. Salvador, yo estoy con ustedes, salvadoreñas especialmente, estoy con ustedes. Bueno y si estás con ellos podrás venir con nosotros al Winner Sports Bar en Everett este domingo para ver el inicio del grupo C. Ahí estaremos con todos los amigos en Winner Sports Bar, espero que vengan los salvadoreños y los mexicanos, es a las nueve de la noche, esperamos una gran fiesta. Alex Jr., estará Elvis, estará la gente del periódico El Mundo y claro muchas gracias a Tony Portillo de Winner Sports Bar. Y lo más importante auspiciado por nuestros amigos de la Heineken, así que los invito a una Heineken ese día, yo no pago. Ok, hasta la próxima, bye. No, no. No, 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 no Gracias.